Ricardo, ¿crees que el Cholo Simeone está a la misma altura que Pedro Guardiola? Sí, puede estar. No me gusta. Ni me gusta Mauriño. Ojo. Los pongo en el Elite porque han logrado, sí tienen grandes objetivos, pero no veo a sentarme yo en la televisión a ver su equipo porque me va a gustar cómo juegan. Una cosa, Ricardo. ¿Leo Messi es el mejor jugador que has visto? En esta época, sí. Yo vi a Maradona cuando tenía 18, 19 años, cuando lo lleva a la selección. Es decir, vi a Maradona. Era un jugador impresionante. Creo que Maradona en su momento es más que Messi. Más completo. No solamente que pasador como Messi, era desequilibrante y creo que tenía, no sé por qué dice, pero parece que tenía más carácter. El problema de Argentina no jugó nunca para Messi como jugaba. Porque hoy se ve, hoy se ve que el Barcelona perdió. Uno de afuera opina, quizá ustedes pueden saber más. Pero si venís vos jugando con un 4-3 y siendo la sensación mundial, el equipo que todos veían y admiraban y cómo jugaban. Con una vocación ofensiva, dando espectáculo. No entiendo cómo no, cuando se va a un Iniesta no conseguís un Iniesta. O cuando se fue un Sabio, cómo no conseguís un Sabio. Es decir, posicionalmente, ¿por qué no trajiste los jugadores con las características de los volantes para jugar ese 4-3 mentirosamente con un Messi tirado a la izquierda? No, no me entró en la cabeza. No me entró porque yo opino que, lo que te dije anteriormente, los sistemas lo hacen los grandes jugadores. Rakiti es un gran jugador. Vidal es un gran jugador. El mismo ahora, ¿cómo se llama? El que vino del Atlético de Madrid. Griezmann es un gran jugador. Pero, a ver, pregunto. ¿Griezmann jugó alguna vez 4-3? Yo lo vi en el Atlético, jugó a 7-3-9. Entonces, ¿cambiaste el sistema? ¿Para qué llevaste jugadores grandes, jugadores? Vuelvo a repetir, técnicamente grandes jugadores, pero no para un sistema adecuado. Yo nunca vi un equipo como el Barcelona que tenga que atacar los dos laterales rebasando la línea del balón. Yo nunca vi en mi vida eso. Entonces, yo veo al Barcelona como una vez se critica, pero bueno, también los técnicos, yo no sé si tanto poder debe tener el jugador que como sale el lateral y sale el otro lateral allá por su lado. La lógica es cerrar, como lo hacía Vidal, cerrar, y por eso siempre el Barcelona atacaba mucho más con Alves. Entonces, tenés que tener la estrategia y la forma de jugar con los grandes jugadores. Cuando hablan del Barcelona, pasa lo que pasó el otro día. Es un equipo que perdió, para mí, el rumbo, no solamente por... ¿Cuál es el sistema? ¿Cómo va a jugar? Si vos venís logrando que el mundo hablaba, no es solamente en España, el mundo hablaba de un Barcelona competitivo, ganador, vistoso, goleado... ¿Por qué cambiás? Es decir, ahí yo creo que faltó un director deportivo, o el mismo presidente, o un técnico, decir, señores, espere. Si se fue Iniesta, no tenemos ya un Iniesta, no saben. Nosotros vamos a seguir con los conceptos. Ricardo, ¿crees que el Cholo Simeone está a la misma altura que Pedro Guardiola? No en cuanto a táctica y estrategia, sino a la élite mundial del fútbol. Sí, puede estar. No me gusta. Ni él, ni, por ejemplo, Pochettino. Está también a un gran nivel. No, me gustan los técnicos que... Ni me gusta Mauriño. Ojo. Los pongo en el élite, porque han logrado, si tienen un gran desobjetivo, pero no veo a sentarme yo en la televisión a ver su equipo porque me va a gustar cómo juegan, porque arriesgan, porque hacen lo que yo te decía recién. Yo cuando hablaban de la Volpeana, cuando hablaban, no sé si se dieron cuenta, yo regalo en su momento mano a mano. ¡Suscríbete al canal! Gracias.